Construido en el siglo XVII, el edificio de Palacio de Gobierno de Zacatecas es ejemplo de arquitectura colonial y poder político. Ubicado en el primer cuadro de la capital zacatecana y a un costado de la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción, este inmueble fue por casi 200 años sede del Ejecutivo local. En 1867 fue declarado temporalmente Palacio Nacional durante el gobierno itinerante del entonces presidente de México, Benito Juárez. Techos altos, grandes portones, señoriales escalinatas, balcones y murales son resguardados a sus espaldas por el Cerro de la Bufa y al frente por la efigie del poeta Ramón López Velarde. Conocida como la antigua Casa de los Condes de la Laguna, ha sido habitada por personalidades como el maestre Vicente de Saldívar Mendoza, hijo de Vicente de Saldívar Oñate, y perteneció al Conde de Santiago Laguna, cuyos descendientes lo habitaron hasta 1825 para después ser rentado como sede del Ejecutivo. En 2014 dejó de ser Palacio de Gobierno para convertirse en el Centro Cultural Palacio de Gobierno. Poseedor de una arquitectura civil barroca de la época colonial, por su belleza y majestuosidad, resulta un punto obligado a conocer en Zacatecas. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.